Miguel y Lucía se encontraban en un restaurante hablando acerca de lo que iban a hacer. Lucía le comentó que el doctor Pobeda le había devuelto el collar. En ese preciso momento llega Sebastián y Paula. Los descubrieron en plena acción y empezaron a reclamarles por todo lo que les habían hecho. Tuvieron una fuerte discusión. Sebastián le dijo a Lucía que si es que iba a seguirle pagando las cuentas a Miguel con sus tarjetas de crédito. Lucía no se quedó callada y le dijo que él se casó con ella para poder olvidar a una mujer que nunca olvidó y que durante el tiempo que estuvo casada con ella, tres años, siempre la estuvo engañando. Sebastián le advirtió a Lucía que no pensaba firmarle la autorización para que el niño saliera del país. Lucía estaba muy enojada diciéndole que ese no era su hijo. Sebastián entonces le preguntó que si sabía quién era el padre de ese hijo. Lucía no aguantó más y le dijo que tenía el padre ahí al frente. Que tenía a Miguel. Sebastián no lo podía creer y quedó devastado. Luego Paula estaba muy enojada y agarró a cachetadas a Lucía. Sebastián le dijo que no era buena educación pegarle a las mujeres pero así a los hombres y se fue en contra de Miguel. Miguel le decía que no quería hacerle daño mientras Sebastián le lazó un puño que lo tiró al piso. Sebastián empezó a gritar que lo insultaran porque él pagaba los daños mientras Miguel estaba en el piso. Sebastián le dijo a Lucía que ni se atreviera a volver al apartamento y que si volvía a ver a Miguel lo mataba.